acción del grupo de en donde la selección de túnez se enfrentaba australia en el alja no se dieron los protagonistas al terreno de juego en busca de los tres puntos y así tener posibilidad de estar en la siguiente ronda y las acciones arrancaban de la siguiente manera la banda de la izquierda atacaba el combinado de australia la pelota quedaba suelta y de cabeza al marco en el primero del partido iba a aparecer duque para abrir el marcador y la celebración en el 1 a 0 minuto 23 de partido el toque y toque a la mitad de la cancha estaba totalmente habilitado y posteriormente el centro que le favorecía atrás un rechazo en zona defensiva para abrir el marcador 1 a 0 estaban las acciones nuevamente la repetición pegaba en uno de los defensas y aprovechaba la opción y de cabeza la mandaba depositar en el fondo nada que hacer para el guardameta lo celebraba con todo también graham arnold el técnico de australia la afición explotada de la emoción posteriormente un contragolpe balón a profundidad de la pelota quedaba suelta le iba a buscar de esta manera y en zona defensiva atento estaba harry soltar cuando parecía el empate tras el remate de mohamed drager se lamentaba la fanaticada tunecina pudo ser el empate pero seguía el acecho por parte del equipo tunecino balón rasante y el remate otra oportunidad más de pierna derecha el capitán joseph masagny muy cerca de la meta que defiende matriz ryan de capitán a capitán pero está la mitad de la cancha ahí la recuperaba y se venía el contragolpe por parte de australia iba a aparecer solo contra el mundo no le iba a llegar al servicio en el pase de la muerte por poco cerraba la pinza buena asistencia pero al final se le iba larga la pelota el lamento por parte de la fanática austriaca también al final del partido australia se quedaría con los tres puntos luego de la victoria 1-0 frente a túnez de las clases añadir